Si Dios respondiera esta canción Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas ¿Te diría? Yo te he mirado en la aflicción Yo sé que el pecado te ha robado la ilusión Y tienes roto el corazón Has sido esclavo de la depresión Ya no temas, estoy aquí Para sanar tus heridas y hacerte vivir Eres valioso y especial para mí Que he dejado a las noventa y nueve para ir por ti Rompo tus cadenas, las que hoy te atan Mi espíritu te abraza, recibe hoy mi gracia Mi sangre te cubre, te sana y te levanta Hijo mío, ven a mí, ya no llores más Yo pude bajarme de ese madero Aunque no me amabas Yo te amé primero Derramé mi vida Me entregué completo Para que en mí tú encontraras salvación